Constituyó un equipo técnico, digamos, que de alguna forma u otra hizo una propuesta. Lo mismo ocurrió, y ha ocurrido en este gobierno, donde se arma un equipo también técnico para formular otra propuesta. Frente a eso el gobierno empieza a esbozar un proyecto de ley y hoy día se arma una nueva mesa de trabajo con el sector. Entonces, yo lo que pediría es que independientemente de estar de acuerdo con intentar buscar puntos en común, que de una vez por todas el gobierno se decida poder presentar un proyecto de ley que regule este sistema. Nosotros tuvimos una muy buena conversación hace días atrás como bancada de la democracia cristiana con la ministra de Salud y los equipos respectivos. Y lo más importante, entonces, es que ese trabajo prelegislativo sea el que se termine fortaleciendo para poder, ojalá, llegar con un consenso en el Parlamento respecto a lo que va a ser esta nueva ley. Yo espero que si se ha decidido, entonces, incorporar esta mesa de trabajo como mecanismo de resolución de conflictos, que el tiempo final siga siendo septiembre de este año y que no haya dilatación. Obviamente veríamos con malos ojos que eso ocurriera. Algunos años atrás, con quien hoy día es ministro del Interior, el diputado Jorge Burgo y quien habla, presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados que fue declarado inadmisible porque nuestra Constitución impide que los parlamentarios hagamos modificación al sistema de seguridad social. Al menos eso es lo que ocurrió en la Cámara. Si el senador Girardi quiere hacerlo, tendrá que superar, digamos, la barrera de la constitucionalidad. Pero obviamente lo que uno esperaría, entonces, es que no seamos los parlamentarios quienes individualmente hagamos estos esfuerzos, sino que lo haga el Ejecutivo.